Buenas tardes, aquí estamos en Rumba 98.5, aquí con Don Miguel, Leila, Valentín, Rocío y una servidora, Danilza Peña. Tenemos también a Gabriela y a Kiancia en los controles y Olga Almanza, que es nuestra productora. Muy buenas tardes, Leila y Rocío. Hola, querida Danilza, Rocío, desde allá de la zona este, que bueno, han tenido unos días difíciles, pero lo han estado superando, lo han estado superando. Por lo que veo, ya el presidente Abinader ha presentado algunos detalles de los planes de ayuda, aunque todavía se encuentran en la etapa de evaluación de daños, lógicamente, que requiere un tiempo. Pero se han presentado planes de ayuda, tanto para agricultores, reparación de tendidos eléctricos, reparación de viviendas, se han presentado algunas cosas. Como consecuencia de las necesidades creadas por los efectos en las distintas provincias de la zona este, Higüeya, Tomayor, El Ceibo, Samaná, las más impactadas, por el huracán Fiona. Y aparte del sector público, hemos visto un desbordamiento, un desroche de ayuda por parte del sector privado. Eso confirma lo solidario, lo generoso que es el pueblo dominicano. Por eso nos sorprende que justo hoy se publicó el World Giving Index, es como el índice de dar, sería más o menos la traducción, diría, ¿verdad? World Giving es como algo así, ¿verdad? Como dar, es un ranking de los países que más dan en el mundo. Y, o sea, que más ayudan, de la gente, donde tiene las personas más empáticas y solidarias del mundo. Y de 119 países, o sea, del mundo entero, donde hay personas más dedicadas al trabajo voluntario en favor de sus semejantes, colocaron en la publicación de hoy a República Dominicana en el número 10. Y eso es una gran cosa, porque este es un país en desarrollo, no es un país desarrollado. Lo cual denota la calidad del dominicano, el dominicano como persona, como humano, como empático. Sí, qué bueno que tú lo dices, Leila, porque he visto también muchas organizaciones en las cuales están haciendo muchas donaciones, muchas personas de manera individual, también muchas empresas. Ahí vi que, por ejemplo, el empresario Juan Bichini piensa donar como 50 millones de pesos al plan de reconstrucción de viviendas. O sea, he visto, como tú bien señalas, muchas muestras de solidaridad del pueblo dominicano a lo que pasó con el tema de los, bueno, lo que los afectados del huracán Fiona, principalmente en la zona este, donde más las personas vulnerables fueron afectadas con este lamentable hecho natural. Y que obviamente nosotros, como personas individuales, personas jurídicas, también empresas, con esta labor social, podamos ayudar con esta situación. Y desde el gobierno dominicano también he visto que se están realizando los, vamos a decir, las ayudas del lugar con relación a las familias que fueron afectadas con el tema de Fiona. También he visto que posiblemente el fin de semana tenga un, se está hablando posiblemente, Leila y Rocío, de que va a llover mucho el fin de semana. Ustedes saben que esta temporada es ciclónica hasta noviembre. Entonces, tomar la precaución de este lugar con relación a, tú sabes, a todo lo que viene hasta que termine esta temporada ciclónica. Sí, porque hay una onda tropical, hay una onda tropical, Rocío. Solo para decir eso, para completar la idea de Adán Irza, paso contigo inmediatamente, hay una onda tropical, pero es que va a pasar por debajo del país, cerca de las Antillas Menores, pero por debajo. No es que va a tener un impacto cerca para nada. O sea, indirectamente las bandas nubosas podrían tener incidencia en términos de lluvia, y por eso sí se espera lluvia, es por esto, pero no, jamás va a venir un huracán ni nada. Pero sí, puede llover, puede llover. Rocío, adelante. Para que la gente no se vuelvan locos, sí va a haber lluvias y probablemente quizá ni tantas, porque ustedes saben que estas situaciones cambian mucho. Pero bueno, hay que también prevenir, antes que lamentar. Decir también, Adán Irza y Leila, que se han agregado otros grupos, por ejemplo, también vi la información de donde van reservas. Ustedes saben qué implica esto, que va a dar dos millones de pesos a los afectados, que son personas que quizá no están dando y haciendo el esfuerzo de ayudar, entre otras instituciones igualmente. Y decir, Leila, como mencionaba al principio, el pueblo dominicano definitivamente demostramos en estas situaciones que cuando pasa algo, nosotros nos unimos y cuando nos unimos es mejor, se hacen mejor las cosas. Y definitivamente ver todas las ayudas que están llegando, tanto de nuestro país también decir que internacionalmente hay una ayuda que viene desde Miami, que se está preparando tanto para Puerto Rico como para la República Dominicana, igualmente artistas internacionales han dicho lo que ha informado de que van a ayudar a República Dominicana con una ayuda. Y de verdad que esperemos que en eso de los próximos días, esas ayudas que ya se han prometido lleguen definitivamente, porque así se va a recuperar rápido las zonas afectadas, principalmente la del este, aquí desde el distrito Verón Baro Punta Cana e Iguéi, decir que aquí se está trabajando paso por paso, las autoridades están trabajando, no están descansando. Lo primero que han hecho ya es habilitar las calles, las vías principales que estaban totalmente destruidas. Igualmente la zona hotelera, que era la gran preocupación por lo que nos afectó el turismo, en esa parte está a un 85, un 90% totalmente estable. Ya los daños fueron realmente en el área verde, que eso es realmente algo menor, que se puede arreglar fácilmente en cualquier momento. Pero sí estamos en el área hotelera, está tranquilo, ya se están haciendo todos los trabajos pormenores, y de verdad que la rápida acción de las autoridades hay que aplaudir. Hay cosas que quizá no estemos de acuerdo, de que quizá yo, Leila o demás, quizá digan, bueno, se debió hacer de otra forma, pero hay que decir en general que se está haciendo el trabajo. Cosas que lamentablemente no queríamos que pasara, pero pasó. Y la luz eléctrica allá, Rocío, en el área de Bávaro, Punta Cana, porque hoy anunciaron que ya la mayor parte del tendido eléctrico que fue afectado por Fiona en el país ha sido reestablecido. ¿Es el caso allá, en la zona de Higüey? Casi el 100% está, quizá uno o dos comunidades, ustedes saben que a veces la comunidad es por el tema de cómo afectó más el tema de las casas y todo eso, pero ya aquí el 100% casi está. Creo que de hoy a mañana ya se establecen todo en totalidad. Y eso es lo importante. Aquí lo único que tenemos ahora mismo es un poquito el problema del agua. Pero en los próximos días dicen que ya también estará resuelto ese tema. Fue rápido, fue más rápido de lo esperado, más rápido de lo que el presidente había proyectado el primer día, la verdad. Porque el primer día se pensaba que iba a tardar más de una semana y Fiona tiene cuatro días que pasó. Las autoridades están trabajando en conjunto con todo el organismo, con tanto Cruz Roja, Defensa Civil, se están uniendo todos a colaborar. Y donde puede tardar más, Leila, hay que aclarar, es en la provincia de La Alcagracia, principalmente en el municipio de Higüey, porque ahí fue bastante afectado. Y ayer mencioné que muchas comunidades, muchos barrios, sectores, están inundados todavía de agua y hasta que no se haga el levantamiento de todos los cables que cayeron al piso, ese puesto de luz, no se puede encender la luz realmente. O sea, si se haga todo ese levantamiento y se limpie, va a tardar alrededor, como dijo el presidente Luis Abinader, alrededor de siete o nueve días. Claro. Fiona se fue con fuerza de aquí, señores, porque aquí entró categoría uno, pero ahora mismo va para las Bermudas categoría cuatro. Correcto. Exactamente. Uno está preocupado por uno, pero caramba, va categoría cuatro para un lugar muy pequeño. Y está proyectado para llegar a Canadá incluso. Sí, Leila, y decir también que Puerto Rico, señores, fue destrozado totalmente. No hay energía eléctrica, no hay agua, y no se sabe el tiempo que va a durar para recuperarse y que llegue la energía eléctrica y el agua. Es decir, que todavía hay muchas comunidades que no se han podido levantar. Exactamente. Bueno, Leila y José, bueno, el día de ayer fue el discurso de República Dominicana ante la Organización de Naciones Unidas en la 77 Asamblea General que se está celebrando esta semana en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en la sede principal de la ONU. El presidente tenía previsto inclusive viajar desde el lunes y obviamente por los daños y el tema del huracán Fiona, prefirió quedarse aquí en República Dominicana, que he visto algunas personas haciendo algunas críticas con que el presidente no haya ido a, bueno, a Naciones Unidas a disertar el discurso por lo que está pasando con el tema de Haití, pero entiendo que, vamos a decir, políticamente y estratégicamente y obviamente siendo un presidente de un país, entiendo que hizo lo correcto de quedarse en República Dominicana para él mismo hacer frente como mandatario de lo que, de los, del tema de las consecuencias de lo que pasó con él, del huracán Fiona. Recordemos también, por ejemplo, que el presidente Danilo, no sé si se acuerdan, hace unos años estaba incluso en Nueva York y ese mismo día, o sea, cuando vino el tema del huracán, que ya, digo, perdón, el ciclón, que ya estaba entrando con el Consejo de República Dominicana y regresa a Estados Unidos. Es decir, yo lo felicito y celebro esa decisión del presidente Luis Sabinader de quedarse en su país para hacer frente a lo que está pasando con el tema del huracán Fiona y en este caso envía a su representante, al ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Álvarez, que tiene muy buenas relaciones a nivel internacional y a un equipo que también lo acompaña, el ministro Ito Bisonó y otros delegados que están con él. Ayer fue la disertación del ministro que leyó el discurso que iba a leer el presidente Luis Sabinader y fueron cinco temas principales. Uno de ellos reconoció el tema multilateral de la ONU, que tiene que ser un poco más activos con relación al papel fundamental de la ONU en el nivel de la paz en todas las regiones, el tema también de lo que está pasando con Ucrania, Rusia, la postulación que está haciendo República Dominicana por primera vez al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que también el ministro en su locución habló de eso. Y obviamente el tema más importante fue el tema de Haití y la palabra, vamos a decir estelar, fue que Haití, como lo mencionó el presidente el año pasado, Haití no puede esperar más. Ese fue el discurso, bueno, el objetivo principal del discurso fue realmente, bueno, el ministro que fue que leyó el discurso del presidente Luis Sabinader fue muy energético con relación a ese punto. Ayer, bueno, el primer ministro de Haití estaba presente, o sea, está presente en la ciudad de Nueva York y el día de ayer, no sé si vio en un tuit también, Rocío y Leila, que el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, le pidió perdón directamente, o sea, fue una conversación al primer ministro de Haití por el fallecido, bueno, el asesinato, el asesinato de su presidente joven, el Moïse, de mecenarios colombianos, otros acontecimientos muy importantes que está sucediendo en esta semana diplomática allá en Estados Unidos. Hubo una reunión también el día martes con la alianza que tenemos con Panamá y Costa Rica, con el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Blinken, estuvo también para negociar con relación al tema del comercio, estaba también el ministro Ito Bisonó, estuvo presente en esa reunión, y estaba también Ecuador, que recordemos que desde la cumbre de las Américas entra como país observador, y también el día de ayer fue la disertación del presidente de los Estados Unidos, que prácticamente se habló y abordó el tema del tema de las almas nucleares, hablando de que hay países que constantemente están amenazando, y tiene que ver mucho con lo que está pasando en Rusia, que incluso el presidente de los Estados Unidos mencionó lo que está pasando en Ucrania y Rusia, también el presidente de Ucrania, no estuvo presente en la asamblea, obviamente por las condiciones dadas de lugar, pero envió un video con relación a, vamos a decir, a su ponencia de lo que fue, de lo que está pasando, y estaba pidiendo apoyo, paz, con relación a lo que está pasando en esta guerra. Ustedes saben que la asamblea que se celebra, en principio de septiembre, que se hace todos los años, y ahí se reúnen todos los mandatarios y jefes de estados, y obviamente se hacen relaciones bilaterales con países para el tema de comercios, acuerdos, acuerdos y demás. Entonces, obviamente es un evento muy importante, pero entiendo las razones que llevaron al presidente Luis Sabinadel a quedarse aquí en su país, y no expresar su locución. Y entiendo que el ministro actual, don Roberto, realizó un muy buen trabajo, y eso es lo que se ha visto esta semana completa. Claro, mira, Danilza, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en esa apreciación, por tres razones. La primera, para mí más importante, lo manda la prudencia y el sentido común. O sea, aquí lo que hubo fue un caso de fuerza mayor, o sea, un desastre natural que provocó una situación de emergencia nacional, que el presidente, como máxima figura del Estado, tiene que atender y supervisar de manera personal. Pero segundo, lo mandan los protocolos, escrito, escrito, están por escrito, en términos de emergencia, y atención a las emergencias, a nivel nacional, está por escrito, y los protocolos a nivel internacional. O sea, cuando yo escuchaba a gente decir, no, porque esa rueda de prensa que hizo el COI, la podía encabezar el COI, no tenía que estar el presidente, que siempre está figurendo. Hermano, léase los protocolos, que eso está por escrito, que es el presidente que le toca encabezar eso. O sea, hay un tema protocolar incluso, por escrito. O sea, lo mandan los protocolos, que el presidente esté encabezando todo eso. Y tercero, tenemos un ministro de Relaciones Exteriores, y su trabajo, él está llamado a hacer su trabajo, incluso, incluso, ¿por qué palos y boga y palos y no boga? Muchas de las personas que critican al día de hoy al presidente por quedarse, está teniendo una emergencia, oye, oye, qué cosa, en lugar de ir, son las mismas personas que tienen tiempo criticando el hecho de que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, ha estado un poco ausente del protagonismo de ciertos eventos internacionales. Oye, qué cosa. O sea, mucha de esa misma gente tiene tiempo diciendo que por qué el presidente ha tomado el protagonismo en ciertos eventos internacionales y no el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, cuando es el ministro que juega su rol, ah, que no debió ser él que debió ser el presidente. Es como te digo, que como quiere malo. Sí, sí. Es una cosa y otra como quiere malo. Pero el ministro fue, hizo un buen papel porque además en el tema más importante tocó varios temas, pero evidentemente el más importante es el tema de Haití, porque ahora mismo la crisis más importante que tenemos, además del huracán, es la situación de Haití, porque como hablamos antes de que llegara Fiona, al lado tenemos una situación de casi guerra civil, de casi crisis humanitaria que podría constituir una amenaza real a la seguridad del Estado Dominicano. O sea, es un tema grave también. Por ende, es el tema más importante que él fue a tocar allá. Así que, en ese tema, Roberto Álvarez, nuestro ministro, fue a reiterar básicamente lo que el presidente Abinader ha hablado en varios foros internacionales, pero especialmente en el último, porque en el último él trató específicamente sobre esta situación más reciente, me refiero al Consejo Permanente de la OEA después de la reunión con Kamala Harris y Nancy Pelosi. Eso mismo que tú señalas, Haití no puede esperar, necesitamos la responsabilidad de la comunidad internacional, la ayuda que juegue su rol. O sea, todo eso que el presidente ha sido firme y enfático en decir y dijo en su última intervención fue básicamente lo que reiteró en su discurso nuestro canciller. Ni más ni menos, eso fue. Él jugó ese rol que le tocaba jugar en esa actividad y él es quien está llamado a hacerlo, porque ese es su trabajo como ministro de Relaciones Exteriores. Yo no veo ningún problema allí. Lo que pasa es que hay gente que su papel parece que es ese, tú sabes, criticarlo todo, porque si no lo hace el canciller entonces también es un problema, porque van a decir que qué está haciendo el canciller, que dónde está el canciller, como estaban diciendo cuando el canciller no iba a él a encabezar esas actividades, sino que le encabezaba el presidente, como quiere malo. Así es, Leila. Tú sabes que a raíz también de esta reunión que tuvo el canciller de la república en la ONU, el senador que siempre sale con sus ocurrencias, porque lo voy a llamar así, lamentablemente también habló sobre eso de que dice de que el problema de Haití no se resuelve porque no han querido desde el gobierno pasado. Y yo escuchando al senador Marte hablar y referirse a esto, si yo digo y si él tiene la solución realmente, como lo ha dicho en varias ocasiones, ¿por qué entonces en el del gobierno pasado no la muestra y la expresa para que puedan entonces resolver el tema de Haití? Porque criticó decir que Haití tiene una situación y que no se ha resuelto, están pidiendo ayuda internacionalmente, entonces él dice que realmente la situación de Haití no se ha resuelto porque no han querido. Ver este tipo de comentarios a una situación delicada que estamos atravesando Haití no es desde ahora y no se ha podido resolver. No sé si es como él dice, si no han querido o porque realmente no entiendo. Yo creo que es muy fuera de lugar y más en este momento. Yo creo que el senador Marte tiene que revisarse antes de dar opinión sobre esta situación y más que ya se está hablando y se está pidiendo ayuda internacionalmente porque no hemos podido resolver. Así es. Miren, yo tengo el corazón desgarrado de lo que después que vi lo que ha dicho el médico legista con el tema del niño del CAIPI. Ustedes han visto eso. Yo vi la información que hay tres personas presadas. Sí, pero ustedes han visto que el informe del legista. Hola, Valentín. Valentín, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, no hay quejas. Yo estoy escuchándolo desde el principio. Wow. Uh. Ah, pero dime entonces. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál? Danos los detalles. ¿Qué ocurrió, Leyla? No, estoy desgarrada, hasta se me aguardaron los ojos, imagínate, porque todos pensamos hasta que salió ese informe del legista que fue un ahogamiento accidental, ¿verdad? Porque el niño apareció como en una ponchera, algo así, y entendíamos que fue, ¿sabes que los niños ciegan a uno? Un niño chiquito ciega a uno, y en cualquier momentico, unos segundos, tú mirando para otro lado se te va, y puede pasar muchas cosas, pero en el informe del legista el niño apareció con una, un traumatismo craneal, ¿tú viste eso? Por eso es que están presas esas personas. Bueno, la información ya como tú le estás dando no la había visto, sí vi el encabezado arriba y decía que apresaron las tres personas que estaban en el momento del niño. Ya son cinco, primero fueron tres, Rocío, hoy, ahorita, apresaron dos mujeres más, ya van cinco. En principio lo que parecía un descuido, ahora la trama se complica un poco más, uno no puede afirmar nada, pero sí dar la información, porque eso sí ya está confirmado de que el informe del Inasif, es verdad, confirma que el niño tiene un golpe fuerte en el cráneo. Y como siempre el remedio procesal de parte de las autoridades es el apresamiento. Usted tiene una teoría en que aparentemente una persona, no tantas personas supongo yo, es participar. Esa parte no sé, yo lo que estoy triste por... No, no, es triste y desgarrador como tú dices, es doloroso porque si es un descuido como que es la misma muerte, es la misma muerte, pero es un descuido, ok, perfecto, no hay causas criminales y uno como que la pasa ahí diciendo, bueno, fue cosa de Dios, pero cuando ocurren cosas como esta, entonces sí, desgarra, duele, molesta y uno quiere que se haga justicia y que los culpables paguen, pero la pregunta mía es la siguiente y sigo en eso, es reiterativo, siempre tendremos que acudir a los arrestos, a las prisiones como forma sine qua non y protagónica para las investigaciones penales en la República Dominicana, siempre arresto más arresto, supongamos, ocurrió ese hecho, ¿cuántos posibles implicados puede haber? es una pregunta que tú tienes que hacer como investigador y si no es un asunto en el que concurra más de una persona o quizás dos como mucho, porque tú tienes cinco personas arrestadas, si todo el mundo sabe que el 17 del Código Presal Penal te dice que la responsabilidad penal es personal y que nadie puede ser arrestado ni investigado por un hecho que se le puede imputar a otra persona, a eso me refiero, continúen, que ustedes iban demasiado bien antes de mi interrupción. No, no, no. No, Valentito, siempre aportas. Yo entiendo lo que tú dices, pero fue muy triste para todo el mundo, yo creo, enterarse de las circunstancias del hecho, ¿tú entiendes? Porque no es lo mismo las circunstancias iniciales que todos sabíamos a enterarse de ese nuevo elemento que pone la mente a volar e imaginarse muchos escenarios, tú sabes, todo tipo de escenarios. Sí, no, es un hecho muy lamentable, Leila, o sea, lo que ha sucedido con estos temas y obviamente esperar, tú sabes, las investigaciones de este lugar, como dice Valentín, pero si son, o sea, si fueron como se ha ventilado en la opinión pública, o sea, es un hecho bastante lamentable, vamos a decir el fallecimiento de estos cinco niños que fallecieron, tú sabes, o sea, un niño, un niño, cinco personas detenidas. Ah, exacto, cinco personas detenidas y un niño por el fallecimiento de un niño, exactamente, entonces. Un niño, un niñito de un año y pico, un bebecito, imagínate tú, en un centro, en una estancia infantil en San Francisco de Macorís, o sea, un niño que estaba al cuidado, es como una guardería, pero del sector público, estaba al cuidado de estas personas, estaban bajo la responsabilidad de estas personas que ahora son, que fueron detenidas, imagino que para fines de investigación, supongo que en el transcurso de las horas o mañana darán más explicaciones, supongo yo. Exactamente, pero lo que se ha ventilado es que fue por tema de negligencia de las personas como tú, bien, estaban indicando que estaban, que también tenían la custodia, o sea, que estaban cuidando al niño en ese momento, o sea, que es un hecho bastante lamentable, que ojalá que se puede esclarecer lo que ha sucedido, porque obviamente toma, vamos a decir, dudoso, o sea, muchas personas que quizás tengan sus niños cuidándolos en esos centros que se iban a trabajar, ahora van a tener mucha duda de dejar a sus niños en esos tipos de lugares. Claro, así es, pero bueno. Adelante Rocío, no te escuchamos bien. Yo digo que es la responsabilidad tan grande que ahora tiene el Estado, vamos a llamarlo porque es una guardería a cuidado del Estado, del gobierno, y si Inacid tiró ese informe, de verdad que eso es bastante grave, vamos a decir, a ver qué arroja la demás información en el transcurso de la semana, porque de verdad que yo estoy analizando lo que tú dices, y de verdad que a mí, ya ni quiero pensar cómo están sus familiares, porque donde tú crees que tienes tu hijo tranquilo y seguro, con esta información de verdad que es bastante teniente. Sí, esa es mi mortificación, o sea, que eso le puede dar un giro a lo que todos pensábamos que era un accidente lamentable. Pero bueno, miren, antes de que toque lo de la entrevista, hoy a las 6 de la tarde hay una reunión interesante, uno se la pasa diciendo que para ciertos temas que son nacionales y urgentes, es necesario unidad, pues el presidente Abinader convocó para las 6 de la tarde de hoy en el Palacio, ojalá vayan, ojalá vayan, de verdad, a los partidos políticos, a una reunión, o a representantes de los partidos para hablar de los daños ocasionados por Fiona en el este del país. En el salón Las Cariátides se convocó a la gente del PLD, a la gente de la fuerza del pueblo, o a representantes de los diferentes partidos políticos para ponerse de acuerdo, para ver si pueden hacer cosas en conjunto y tratar este tema para llegar a algún tipo de acuerdo de unidad nacional en un tema que es de emergencia nacional que no tiene colores porque los damnificados, los daños, los afectados no tienen colores. Eso no es un tema de bandería política. Y yo creo que eso es importante porque uno siempre habla de la necesidad de unidad. Mira con el tema de Haití, por ejemplo, uno habla de la necesidad de unidad, de bajar por un momento las banderas de los partidos y pensar en nación. Pienso que una situación como esta también lo merita. Qué bueno que se convocaron los partidos. Tengo entendido que ya PLD y Fuerza del Pueblo confirmaron ambos un representante o dos representantes, no son los representantes para la reunión, o sea que sí estuvieron de acuerdo con la convocatoria. Disculpen. Ojalá salga algo provechoso de allí en beneficio del país. Esto es una muestra de madurez política. Sí, bueno, con relación a ese punto, el presidente cada vez, o sea, él le ha convocado varias veces a los partidos políticos y ellos han asistido al llamado del presidente y que realmente, como tú bien dices, una actitud muy positiva de parte del presidente que llame a todos los líderes políticos de todos los partidos para que, como tú bien señalas, busquen un tema de solución a la unidad con relación al tema de lo que ha sucedido con la afectación del huracán Fiona. O sea, que es muy positivo y esperamos que así como los partidos siempre han asistido a estas convocatorias, esta vez no sea la excepción. Sí, te digo, ya confirmaron lo que no han, en el caso de la fuerza del pueblo, confirmaron quiénes irían. En el caso del PLD, tengo entendido que dijeron que están pendientes de confirmar quiénes serían los representantes, pero sí confirmaron que habría una asistencia, o sea, que no se opusieron a la convocatoria, lo cual está muy bien, ojalá puedan hacer exactamente lo mismo para el tema de la crisis en el vecino país, eso también amerita, unidad, eso también lo amerita. Me parece bien. Sí, exactamente, pues vamos a una pausa. Gracias.